Han sido importantes las reuniones, las gestiones que llevó adelante el gobernador Quintela aquí en la capital federal. La mayoría de los ministros que ya están en pleno ejercicio de sus funciones recibieron a las autoridades de nuestra provincia y esto tiene que ver fundamentalmente con la interacción que tenemos que tener desde el gobierno provincial con el gobierno federal. Nosotros estamos convencidos que a partir de la presidencia de Alberto Fernández quien puso en valor fundamentalmente el sentido federal de la gestión de cara al futuro es donde las provincias y fundamentalmente con las características como las nuestras necesitamos sin lugar a dudas trabajar de manera conjunta con la nación. Los últimos cuatro años no fueron buenos para La Rioja y sobre todo en la asignación de recursos que tengan que ver con la inversión en infraestructura urbana, social, la posibilidad de construcción de viviendas para que tengamos una idea franco. En la última gestión de Cristina Fernández, proporcionalmente La Rioja estaba en segundo lugar a nivel país en la asignación de recursos para este tipo de over. Del déficit habitacional que tenemos en la provincia, que son 15.000 familias registradas pero eso no es en la realidad porque hay familias que no están, digamos, en el mercado informal laboral que no tienen un ingreso fijo y es allí donde también tenemos que tenerlos en cuenta aparte del trabajo, digamos, de mucho compromiso que tenemos que hacer de los organismos oficiales. Cerca de 22.000, de 23.000 familias en la provincia están necesitando la construcción de unidades habitacionales.